Muy buenas noches, gracias por la compañía. Voy a ser muy breve para arrancar el monólogo cortito, como siempre. Nos estamos acercando lentamente ya a lo que van a ser las candidaturas para el 2018. Es inevitable, debería de ser el último año, pero bueno, este país es así, así que ya empiezan a hablar de reelección, figuras que se empiezan a manejar, etc. Como ciudadanos nos tiene que interesar esta vez, centrar el debate. No importa quién sea el candidato, ni los partidos políticos, en las propuestas, en tres cuestiones básicas. Avanzamos como país en muchas cosas, infraestructura, hay cositas que se están haciendo, pero hay tres cuestiones básicas que hasta ahora se ha tocado poco y nada. Y que son esos tres corsés que impiden que podamos seguir creciendo como país. La reforma educativa, que no se está haciendo, que es muy pobre, que es muy lenta, que es muy gradual, nosotros tenemos que hacer una revolución en la educación. Eso significa que necesitamos formar docentes, los que no tenemos hoy, y los que están seguramente, muchos de ellos tendrán que ir a sus casas. Habrá que ver cómo se hace esto, porque ellos también son víctimas de cómo se manejó el modelo. Pero esa es la realidad. Tenemos que pegar un salto de calidad que significa capital humano, significa dinero y sobre todo voluntad política. Clave. Segundo, reforma judicial. Nada avanzamos para hacer que este país sea jurídicamente más seguro. ¿Qué van a plantear ellos? Concreto, ya no el discurso, ya no el verso. Vamos a cambiar el modelo para elegir ministros de la Corte. ¿Cuál modelo? ¿El uruguayo que eligen por 10 años y son inamovibles y no puede haber reelección? ¿Será el sistema americano donde es el presidente el que elige al ministro? Concreto, ¿cuál es la reforma judicial? Y tercero, el sistema de salud. El sistema de salud está colapsado. En los países en donde esto funciona se habla de un seguro universal. El Estado se hace cargo, el sector privado participa, la infraestructura hospitalaria es para todos. Son los tres puntales. Que no te engañen cuando se empiece a hablar. Olvídate del discurso. Vamos a generar puestos de trabajo más discurso. Estas tres cuestiones son las claves. Si nosotros conseguimos revolución educativa, reforma judicial y un seguro universal de salud, lo demás va a venir por añadidura. Señores, esto es Políticamente Incorrecto. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo 4GLTE, la red más grande y poderosa del país. Bueno, hoy vamos a hablar de una semillita que genera una polémica tremenda, es increíble. Hablamos de una semilla a la que muchos le conceden ideología, o es de izquierda, o es de derecha, o es capitalista, tiene una religión, puede producir catástrofes o puede generar la riqueza de un país. Vamos a hablar de qué hay de mito y qué hay de verdad sobre el tema de la producción de la soja y de otras, y de lo que es toda la producción granelera en realidad en el país, porque no es solamente soja. Quien planta soja, planta maíz, planta trigo también. Todo lo que es ese gigante que se ha construido, digamos que funciona, y cuánto aporta, paga impuesto, no paga impuesto, contamina, no contamina, destruye más de lo que produce. Vamos a hablar de eso, vamos a intentar acercarnos a la verdad. En una primera parte voy a hablar con gente del sector, con un economista, y en la última parte del programa vamos a entrar con el Ministro de Hacienda. Después de todo lo que hablemos, vamos a encararlo al Ministro de Hacienda. Estos son los elementos, Ministro. A ver, ¿qué plantean ustedes sobre este tema de la soja? Pero ya les cuento con quién estoy acá en la mesa. Lo tengo a Jerónimo Sánchez, él es representante de los pequeños productores de grano. Hola, Jerónimo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis. Un gusto estar en tu programa y a los panelitos. Bueno, estoy con Oscar Dickel, él es representante de los pequeños productores de grano también. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Sería la coordinadora agrícola del Paraguay. Medio Pequeños Productores Rurales y este gremio de productores del Paraguay. Yo estoy en la parte de asesoramientos técnicos. Perfecto. Dickel, ¿está bien el apellido? Sí, señor. Dickel, bueno. Gracias. Lo tengo a Milcar Ferreira, economista. A Milcar. ¿Qué tal, Luis? Un gusto compartir con ustedes, también con los compañeros en la mesa. Un cordial saludo a la audiencia. Bueno, y está con nosotros José Beria, que es presidente de Capeco. ¿Qué tal, José? Gracias por venir. Hola, Luis. Aquí estamos. Gracias por invitarnos a este importante panel. Bueno, a ver, tenemos acá a Milcar, con quien ya he hablado varias veces en la radio sobre cuántos, tiene unos números fantásticos, él siempre, digamos, permite ordenar el debate. Están los productores, pequeños productores, porque muchas veces cuando hablamos de soja la gente cree que son todos grandes productores. Y no, acá hay un montón de pequeños productores que hacen soja. Y también estamos con el representante de los exportadores, que es una pieza clave en todo esto. Quiero empezar contigo, Milcar. Hoy, ¿qué representa? No sé si hablamos de la soja o de la producción granelera en general para nuestra economía. ¿Qué tan importante es eso hoy? Bueno, Paraguay es un país de 4.000 millones de dólares de exportación de soja. En años malos, este año bajó a 3.150. Pero 4.000 millones de soja, 1.300 millones es la ganadería. Aproximadamente 700 millones de dólares son las remesas que envían, perdón, las hidroeléctricas, 700 millones de dólares, 500 millones de dólares son las remesas que envían nuestros compatriotas que están en el exterior y 1.000 millones de dólares que mete la droga. Ese es, eso no está registrado en las estadísticas, pero es así, el tamaño de la ganadería más o menos es. Esos son los números de Paraguay. Entiendo yo que la discusión de este momento se refiere a los impuestos que graban el agronegocio. Toda esta cadena de productores, agroexportadores, el impuesto directo que les graba a ellos se llama IRAGRO, anteriormente se llamaba IMAGRO, y hay un estudio del Banco Mundial, si tu pregunta es cuánto pagan de impuestos, hay un estudio del Banco Mundial, esto no es tan fácil de determinar porque, digamos, hay que agrupar todos los impuestos porque también pagan IVA, etc. Según un estudio del Banco Mundial del periodo 2005-2011, en todos los conceptos, juntando todos los impuestos, selectivos, IVA, renta, etc., el sector agronegocio aportaba el 5% de todo lo que el fisco paraguayo recauda. Y desde el año, desde la década del 80, en otro cuadro, si uno toma solamente el IMAGRO y actualmente el IRAGRO, nunca pasó del 1%, digamos, el impuesto a la renta de esa actividad nunca pasó del 1% del total de impuestos recaudados. En cifra redonda, este 5% significaría más o menos 200 millones de dólares al año si uno toma la recaudación actual. Ok. Esto es de acuerdo con el tema del impuesto. Y quiero, antes de ir directamente a eso, descomponer un poco en qué supone esa producción granelera, ¿verdad? Desde el campo hasta la exportación propiamente. Y quiero empezar justamente contigo, Oscar. Vos ya me decías antes, bueno, es importante decir, cuando decimos sojero, porque, digamos, le ponen a toda la etiqueta de los sojeros y allí no son iguales, obviamente, hay de todo. Sí, creo que hay de todo, pero antes de eso, si me permiten, por tratar de echar claridad sobre las cosas, responder a unas cuestiones. Nosotros, ellos hablan del 5% de los 200 millones de dólares. En todos los conceptos. Todos los conceptos. Nosotros tenemos elaborado unos costos, Luis. Sabemos que el costo de producción es de 600 dólares por hectárea. Esto es soja. Soja. Costo financiero. Producir cuesta 600 dólares por hectárea. Sí, la hectárea hoy. Ok. 77 dólares costo financiero. Gasto financiero, reestructuración de deudas, que el sector está muy mal, 187 dólares. Flete interno, 64 dólares por hectárea, lo que representa, digamos, los traslados. IVA, costo de producción, 54 dólares. Gastos financieros, IVA actual, 7 dólares. Y gastos financieros refinanciados, 17 dólares por hectárea. Ok. Entonces, dentro de ese concepto, porque lo hemos elaborado de distintas formas, tenemos también lo que hace el paquete global. De los 4 mil millones de dólares que se estaba refiriendo el economista, nosotros tenemos hoy un ingreso de 3 mil 150 millones de dólares porque cayeron los precios, a 260 nomás se vendió. Bueno, costo de producción, 2 millones de dólares, gastos financieros, 269 millones de dólares donde no participa el Estado. Flete interno, 225 millones de dólares. IVA por producción, 149 millones de dólares, lo que él me decía, 200. Y IVA, costo de producción, 190 millones de dólares, IVA, gastos financieros, 24 millones. Y queda una utilidad en ese contexto de 189 millones de dólares sobre 3 mil 150 millones de dólares. Esto, 189 millones de dólares es lo que le queda finalmente a los productores. El resto fue pasando un frente, ida y vuelta a los recursos. Entonces, hablamos de la gente que está en el campo. Y concuerda los números, o sea, inclusive yo tengo un poco menos de IVA del 5% que hace el efecto multiplicador de toda la cuestión. Ahora, ¿a quién queremos cobrar los impuestos? El sector, en ese sector no da más para nada. Estamos agotados ahí. Intereses caros, costo de producción altísimo, 14% en dólares hoy. Guaraníes hasta 35. Ahora, ¿y dónde se filtra? Porque, a ver, si nosotros tenemos, ¿verdad? 3 mil 500, no, perdón. El total... 3 millones 500 mil hectáreas consideramos nosotros. Él estaba un poco más alto, 3 mil 8. El ingreso total fue, entonces, de... 3 mil 150 millones sobre esa base. 3 mil 150 millones de dólares. ¿En qué parte se filtra para...? ¿Quién no está pagando impuestos acá, Amilcar? Breve nomás. Sí. Creo que es importante, digamos, limitar la discusión. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Sí. Si bien el mostrar todos los impuestos indirectos que genera la actividad, o sea, como suelo escuchar, esta actividad le hace pagar impuestos al transportista, a los vendedores de maquinaria, etcétera. Eso es cierto. Sí. Pero eso es lo mismo también. Yo también podría, por ejemplo, mostrarte el círculo del narcotráfico, de cómo el narcotráfico, esa gente compra camioneta, compra... Directamente no paga los impuestos, cero impuestos, pero hace pagar impuestos a otros sectores que, en cierta manera, son los proveedores. Entonces, el hecho de que esos proveedores paguen, si vos me decís, bueno, el que vende camioneta paga impuestos, el que vende maquinaria paga impuestos, pero la discusión es si el sector paga los impuestos que directamente le graban. Y yo creo que esa es la discusión. Y si uno toma, el boom de los commodities inicia en el año 2000, en la zafra 2006-2007, estamos cumpliendo 10 años exactamente, 10 años de duración de este boom de los commodities, donde el precio de la soja, que estaba más o menos en 200 dólares, estuvo ahí unos cuantos años en la franja de los 200 dólares, esa zafra salta a 316 dólares promedio, el año siguiente se va a 454 y así llega inclusive a 600 dólares. Claro, más que se duplicó en ese periodo, después vino el bajón. Claro, entonces, si uno mira, la ventaja de este sector es que los números macros son relativamente accesibles. Uno puede conseguir, por ejemplo, la superficie sembrada, la productividad media país, el precio internacional de la soja, los costos también de producción. Por ejemplo, este año, un año malo, en términos brutos, digamos, ingresos generados al precio internacional de la soja menos el costo de producción, el sector tuvo un ingreso bruto, una ganancia bruta de 300 dólares por hectárea. Eso uno puede calcularlo para todos los años. En números redondos, Luis, este sector exportó por 23 mil millones de dólares en una década y ganó 10 mil 500 millones de dólares, en términos brutos. Si uno mira los impuestos que ha recaudado el fisco directamente sobre esas ganancias, hay una correspondencia. Yo entiendo, pues hay una discusión, bueno, descontémosle también los intereses de la deuda, etcétera. Pero de todas maneras, es demasiado grande la diferencia. Se nota, o por lo menos uno de afuera ve, que ha habido un nivel de evasión importante y eso es lo que creo es el tema de discusión. Yo tampoco quiero ya adelantarme. No estoy de acuerdo con ningún tipo de impuesto especial, gravamen a las exportaciones, aumentar el impuesto a la renta al 15. Yo creo que lo que corresponde es que el sector se formalice y que se paguen los impuestos que actualmente graba en el sector. Ni un guaraní más, ni un guaraní menos. Y creo que el sector, los directivos, la gente que en cierta manera dirige a los productores organizados deberían ser parte de la solución y no del problema. O sea, más que buscar argumentos muy creativos como eso, el de mostrar todos los otros impuestos que se generan para tratar de justificar lo que en realidad no se paga. Más bien, ayudarle al gobierno a una alianza público-privada, formalizar el sector y que se paguen los impuestos que corresponden. Nada más. A ver, quiero escucharlo a José Berea. ¿Vos ves que hay una filtración también acá de impuestos que no se están pagando, José? No. Yo creo que el sector está pagando y todos estos años que está mencionando acá a Milcar, se estuvo pagando. Y mucho más de lo que se presupone que están diciendo. Nosotros, inclusive, años atrás teníamos un impuesto a la exportación que después fue derogado porque justamente atentaba contra el crecimiento del sector. Y en todos estos últimos años, inclusive se nos ha agregado el IVA agropecuario que es exclusivo de nuestro sector y solamente afecta a los productores y a toda la cadena que hace a la exportación. Y tenemos, decididamente estamos pagando mucho más impuestos. Nosotros calculamos este año que el sector ha pagado más de 400 millones. Y cuando hablan alegremente y dicen así, nos comparan de los últimos 10 años o 15 años, me parece que no hay que hacerlo así, sino que estamos enfocados a lo que ha sucedido en los últimos 3 años, que donde se ha endeudado el sector y hoy está con una deuda que supera los 3 mil millones de dólares. Eso significa, si lo vamos a poner en hectáreas, que está prácticamente endeudado en mil dólares por hectárea y vamos a necesitar 3 o 4 años para salir de esta coyuntura. Y estuvimos pagando, no solamente el IVA agropecuario, está también el IVA que queda y que no pueden recuperar los productores al final de la línea, está el inmobiliario que ahora ha aumentado, está toda la cadena del IRAGRO, que cuando dicen, ¿y por qué no se recauda más lo mismo que el IRAGRO en las empresas que estamos en el sector? Es muy sencillo, acá mismo se habló de 4 mil millones de ingresos cuando realmente lo que se ha ingresado son 3 mil millones en concepto de ventas a la exportación. ¿Qué significa esa diferencia de esos mil millones? ¿Cuánto tendrían que haber tributado al IVA si entraban con mutilidad en la producción? Tranquilamente ese 10%, 100 millones. Eso fue el efecto de los precios internacionales y la caída que sufrimos desde hace dos años y que la estamos todavía sosteniendo ahora con altos costos de producción, porque acá hay productores que le pueden decir bien que los costos de producción no han bajado en la medida que bajaron los precios internacionales. Entonces, eso afectó directamente. Cuando se dice que no hay formalidad, cuando se nos quiere comparar con negocios como los de la droga, yo tengo que levantar mi voz de protesta. Me parece que estamos lejos. Dentro de la economía de nuestro país me parece que el sector de la agricultura extensiva, el sector de esta cultura agrícola, mal llamado sojero, aunque realmente nos enorgullece que nos llamen de tal manera, tenemos que pensar que es la economía más formal que tenemos hoy en el país. Cuando dicen que en el IMAGRO había más aportantes de lo que hay en el IMAGRO, les quiero decir que de los 33.000 aproximadamente productores de soja que hay, hay 45.000 que están inscritos en el IMAGRO. Quiere decir que esos 33.000 están dentro de la formalidad. Y basta ir a nuestros hilos para ver cómo está la formalidad en eso, en los fletes, en el derrame que trae esta economía, que solamente en los últimos 5 años el aumento de camiones dentro del país fue de 132.000 unidades que salieron a circular por nuestra ruta. Esos son 132.000 empleos, cuántas chiperas más, cuántos gomeros, cuántas familias más que están viviendo de la soja. Y así puedo decir, cuando hablamos de la cultura, la culturización de nuestras, cuántos hijos de productores hoy ya van a la universidad y no van en Asunción, van a las universidades que se hicieron en las nuevas ciudades, que emergieron gracias a la agricultura sostenida de todos estos últimos años. Tengo que hacer un corte, pero no me cierra dónde se escapa el tema. O sea, ¿cómo puede haber una diferencia tan grande entre unos datos y estos del Banco Mundial? Banco Mundial, sí, Banco Mundial. ¿Dónde está lo que no...? Pero tengo que hacer la pausa. Tengo que hacer la pausa y vamos a ver de dónde se está escapando esto. Y en el segundo bloque también quiero hablar de el costo de producirlo, porque obviamente el país tiene un costo, ¿verdad? Se utilizan los famosos agroquímicos, que lo usan todos los productos agrícolas, ya lo aclaro, ¿verdad? Porque no son la antelazocas. Pero hablemos del costo y qué recibe el país por ese costo. Vamos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta. Reinventamos Internet en la Feria Smart 4G LTE. Acercate a la sucursal Tigo más cercana del 2 al 14 de mayo y descubrí la más grande variedad de smartphones con descuentos de hasta el 100%. Una razón más para que elijas Tigo, porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, tengo que agradecer al apoyo de Tigo. Reinventamos Internet en la Feria Smart 4G LTE. Acercate, te digo bien, a la sucursal de Tigo más cercana del 2 al 14 de mayo y descubrí la más grande variedad de smartphones con descuentos de hasta el 100%. Una razón más para que elijas Tigo, porque el centro sos vos. Bueno, vamos a hablar ahora. Todavía yo no estoy pudiendo cerrar acá, ¿verdad? ¿Cómo puede haber tanta diferencia de números? Porque quiero hablar rápidamente con Jerónimo. Vamos a volver otra vez al tema de los impuestos. Pero primero, vos sos un pequeño productor. Así mismo es, Luis. ¿Cuántas hectáreas tenés? 17 hectáreas. 17 hectáreas. Bueno. ¿Y solamente plantadas sojas? No, no, plantamos de todo. ¿Qué plantas? Plantamos maíz. Ajá. Nuestro fuerte es maíz, lo pequeño productor. Maíz. Porque acá la discusión, por ejemplo, es soja. Sí. Y justamente esta es nuestra gran preocupación, porque este es el único censo agropecuario que maneja hasta hoy desde 2008 el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ajá. Y ahí, por ejemplo, hay productor de soja, ya que en eso estamos hablando, hay 27.735 productores de soja, de los cuales hay 18.210. Que tienen menos de 20 hectáreas. Menos de 20 hectáreas. Y este era, cuando era la ley de, este, Inmagro, la agricultura familiar campesina se consideraba de 20 hectáreas para, este es de la agricultura familiar campesina, esos 18.210. Y estamos, 260.000 pequeños productores que sí o sí maíz tenemos que sembrar. ¿280.000? 260.000 pequeños productores. ¿Por qué maíz? Porque en el maíz no se gana. El maíz no es para comercializar. Pero sí nosotros tenemos que sembrar maíz. ¿A con la tierra? Para poder tener gallina, huevo, carne de cerdo, grasa de cerdo, leche. Tenemos que tener, si no tenemos maíz es difícil. Bueno, acá por ejemplo dice, ¿por qué nosotros estamos hoy bastante preocupados? Por lo que, este, si me da un poco de tiempo. Nosotros estábamos tranquilos cuando estaba el Inmagro, porque el Inmagro le respetaba hasta 20 hectáreas, no le afectaba al pequeño productor. Después viene, se iba a grabar cuatro rubros que eran soja, trigo, girasol y maíz. Entonces, este, en ese momento viene un grupo de gremios, se opusieron sobre eso y dicen, no, vamos a plantear otro. Vamos a plantear un impuesto sobre ganancia. Y, este, entonces nosotros callábamos ahí y viene y se planteó el Inagro. Correcto. Y que viene ahí, salió con dos impuestos, que es la renta y la IVA agropecuaria. A nosotros nos decían en los primeros momentos, ustedes estén tranquilos, a ustedes no les va a afectar. Pero, ¿qué pasó al final? Hoy nosotros estamos pagando más. Los pequeños y medianos estamos pagando más que los grandes productores, más que los otros estamos pagando más. Porque la ley a nosotros nos permite recuperar nuestra IVA 50% y la ley 50-61 le faculta a que los agroportadores, los industriales y los grandes productores, ellos recuperan el 50% de IVA. Y nosotros nos, acá, y todo pagamos. Y lo que nos pagan los silos, les tratan así, fíjense, le va y le pagan así. Espera, espera, ¿cómo es? O sea, vos le vendés al silo, el silo te paga y esto es lo que te da. Y esto es lo que te da. Y ahí está la... Eso, por ejemplo, que no... Esta es la evasión. Uno es la evasión. Fíjense, esto sí que figura el IVA y no es documento legal, queda en el bolsillo de los silos, de los acopiadores. Entonces... Y acá está la evasión que estábamos hablando con la PILGAR. Entonces, uno esto... ¿Los acopiadores? Otro. ¿Los intermediarios? Sí, señor. Otro, no encontramos. Acá sí hay un pequeño productor, pero son pequeños. Sí. Pero él cuanteó el 65 millones, ¿verdad? Entonces, no hay problema. Acá está su liquidación. Fíjense. Él vendió a 370 con 74 dólares la tonelada. O sea, se le quita menos 64 dólares la tonelada, el famoso premio que le llama a ellos, para nosotros el castillo. Bueno, 21 toneladas, ¿cuánto viene a ser esto? Viene a ser 1.344 dólares. Un productor de 10 hectáreas. Acá está, Isidro Sánchez. Acá está su liquidación. Bueno, fíjense, solamente este premio es 1.344 dólares. Bueno. Después, su cuoto es esto, 2.600.000. Y IVA, 10% en dólares, sale este año pasado, 580.000 dólares. Su IVA 5% viene a ser 306.080. Paga un pequeño productor. 306.000 dólares. 306 dólares él pagó ese IVA 5% de esa retención. Entonces, el pequeño productor de 10 hectáreas, se le saca a él, mira, 2.230 dólares. Este no tiene documentos. Este, los agrodeportadores, no le da, no paga ni, no le da una factura. O sea, le da cuenta el IVA, pero no le da una factura legal. No, 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 no tiene. Se queda con el IVA de él. Se queda con el IVA. Y esto, ¿por qué este 580? Pues los productos muy caros se le ventan a los pequeños. No hay control sobre insecticida, sobre fungicida, sobre abono. Y sobre todo, no hay un control y eleva mucho el precio. ¿Y quién le vende? ¿Y los acopiadores? Los acopiadores y la cooperativa hicimos. Entonces, acá hay una. ¿Pero a qué le quiero preguntar, José, ahora? Porque está una parte, digamos, clave en toda esta historia. Entonces, después lo va a tener el Ministro de Hacienda. Quiero preguntarte esto, José. Porque ya me decía el Ministro de Hacienda que ellos consideran que hay evasión en la parte de la exportación principalmente. Acá tenemos una cuestión que le dicen los acopiadores, que no nos dan ningún recibo. Y ellos son los que después llevan a las empresas exportadoras. Luis, acá está mi liquidación. Si queremos tergiversar las cosas, vamos a tergiversar mal. Primero, me extraña que acá el economista Ferreira diga que esto se trata de una evasión. Cuando se habla del premio o cuando se habla del precio que el señor habla y no habla ahí, de 378 dólares, ese es el valor de cotización en la bolsa de Chicago y lo que vale la soja allá en Chicago. Para vender la soja aquí en Paraguay o para comprar la soja en Paraguay, cualquier comprador viene y hace los descuentos que hace de llegar a los mercados internacionales. ¿Cómo es? De Chicago también se va la soja a Europa, como se va también de Paraguay. Entonces, hay unos costos. Tampoco se le paga al productor de Chicago ese valor, sino que tiene los descuentos y va a tomar el precio en que se vende en Europa. Lo mejor en Europa vale 400 dólares esa soja y vale en Chicago 370. Y acá vale, en ese caso, como le han descontado a él, 60 dólares menos, que es todo lo que es llegar a los gastos de silo más llegar a los puertos en vía terrestre, más llegar al puerto de ultramar en vía fluvial y los gastos de puertos más el costo financiero que puedan tener, todo lo que hace para poner un precio. Lo que es el número de Chicago es el valor que se toma para hacer la fijación del precio. Pero eso hay que descontarle los gastos. Entonces, aquí en Paraguay, cuando se compra soja, no se compra 374 dólares, sino que se va a comprar eso menos ese costo que son 60 dólares. Perdón, voy a terminar, yo lo dejé terminar. Ahí son 310 dólares. Igualmente, contra eso, es cierto los gastos de producción que tiene y todo lo que está diciendo, que los costos de producción están muy altos. Y nosotros coincidimos. No coincidimos en lo que están diciendo de la tan mentada evasión, porque no existe ahí. Y en lo que hace al IVA también, que dicen que no recuperan, tampoco se le carga en ese costo ese 2,5%, sino que esos son los números que salen del número que se puede pagar diariamente. Es técnico todo esto y se puede explicar. Si lo queremos tergiversar, por supuesto, va a salir una cosa así que es muy fácilmente rebatible y no creo que tengamos todo el programa para hacerlo. A ver, sobre el punto. Creo que nos estamos desviando, perdón, para terminar, del tema que es el tratamiento de los impuestos, que me parece que lo más importante. Pero es importante porque acá lo que queremos saber es si en alguna parte de la cadena se está evadiendo. Queremos sacar el grano de la chacra para que llegue al silo. Aquel señor que agarró y cargó 800 kilos de grano, llegó y le descuenta el IVA compulsivo, esta boleta acá. Le dice, pero ¿sabes que no corresponde contarme eso? ¿No te gusta alzar tu porquería y llevar? Así funciona en el campo. Ese señor agarró, tuvo que alquilar un vehículo, Luis, ¿entendés? Porque no tiene. Y entonces le descuentan esto. ¿Y por qué decimos esto? Porque si cuesta 1,500 guaraníes, 5% son 75 guaraníes, entonces 1,425 guaraníes. Ahora, yo me pregunto, acá en un informe dice, tengo entendido de los 5% a las industrias de más cosas se les devuelve el 50% del 50% para el Estado. Entonces, fíjate vos, devolución de IVA, ¿cómo alguien que pagó 11 mil millones de IVA se le devuelve 22 mil millones de IVA? De esto acá, que hay varios casos, esto es uno que se animó, hermano. Y acá dice, hoy, tributación devolvió créditos fiscales por 27 mil millones. Entonces, vamos a seguir masacrando más chicos, cobrándole el IVA para devolverle a los más poderosos. De eso la gente en el campo está cansado, porque estos números acá, estos costos financieros, estos costos de producción, no dan más hermano. No hay más vuelta de rosca acá encima. Y eso es lo que nosotros queremos discutir sobre esa cuestión. O sea, a ver, lo que vos me está diciendo, Oscar, y quiero entender bien esto, es que no les pagan a ustedes ese IVA, les descuentan ese IVA, y luego se van y recuperan otra vez del Estado. Y vos colaboras con ellos, igual que todos nosotros. Acá, otro Luis. A ver, Amilcar. Coincide un poco lo que decíamos. A ver, Amilcar. Los números macro, de lo que el sector genera, y de lo que el sector en teoría gana, no coincide, no hay una correspondencia con los impuestos que paga el sector. Cuando uno ve luego, un caso específico de evasión, donde a un productor, le reciben su producto, le compran, le pagan el precio de Chicago, menos el premio, menos el IVA, porque todo se le traslada al productor, pequeño, grande, mediano, pero en el caso específico que he citado el señor, al cual no lo conozco, ahora tengo el placer de conocerlo, no le dan el comprobante legal para que él pueda usar después ese crédito fiscal a su favor. Ese es un ejemplo de la evasión. Yo digo, el hecho de que los macronúmeros no se correspondan, los impuestos que se pagan, con lo que en teoría deberían pagar, uno puede presumir que hay evasión. Ahí está un caso, un ejemplo concreto de esa evasión de la cual hablamos. Ahora, pero este caso, José, en particular, es evidentemente, le retuvieron el IVA, pero después, o sea, con esto que no le sirva, él para demostrar su IVA, pero le retuvieron. Si queremos presentar pruebas que traigan boletas de cooperativas o a copiadores serios, y me van a presentar esto, por supuesto que puede haber en la cadena a copiadores picareta que pueden estar usando, o aprovechándose del productor y haciéndole números fáciles, y si el productor se deja embaucar y no se asesora, y me extraña que ustedes me traigan esta boleta cuando están muy bien asesorados, y son personas que son productores que están aglutinados también y saben que esta boleta no puede servir como comprobante. Acá hay boletas que... Perfecto. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es denunciar a este señor. Está... Señor. Entonces, si hay evasión, denuncien la evasión. Pagan y va por las compras, pero por la venta no reciben el comprobante. entendemos. Yo, por ejemplo, soy un pequeño productor, no soy un profesional. Denunciamos nosotros, pero nuestra ley, el 5061 de la tributación, dice, no hay penables, no hay castigos, solamente un pequeño castigo, un pequeño multa. Entonces, le deja, esta ley le deja libremente al que quiere robar, roban. Pero no pueden traerle tu producto a quien te está esquilmando de esa manera. Tienes que ir a la firma seria. Nosotros, disculpen, pero nosotros somos la voz de protesta porque ese es uno de los pocos que se animó la máxima representación legal del documento que te vimos y sabemos que esto nos sirve para hacer un reclamo judicial porque vamos a perder de acá hasta detrás de Australia a pie. Lo que estamos denunciando es que así no se puede seguir jodiéndole a la gente porque es un robo y no es solo eso. Agarran, le descuentan el 5% y después el 50% le piden otra vez al gobierno y por eso pagaron 11 mil millones y percibieron 22 mil millones. ¿Y qué dice el diario hoy esta última hora? Creo que está mezclando guaraníes con dólares. Ahí dice 27 millones de dólares no 27 mil millones. No, no, este es otro. Este es el que devolvió. Sí, pero la idea es que no le dan el comprobante en este caso. Yo no sé qué grado de extensión tiene este tema de la evasión pero en este caso que menciona el señor no le dan el comprobante que sería un crédito fiscal para el productor pero sí lo recuperan con el fisco el crédito fiscal al momento. Es un sencillo pregunta nomás yo le voy a hacer al presidente Capeco ¿cuántas toneladas en Paraguay se procesa su gas? ¿Cuántas se procesa? Usted dice en las fábricas aproximadamente 3 millones y medio de toneladas. ¿Quién es aquel productor que no paga este premio? A todo el mundo se le cobra a nosotros premio. Pero es la discusión que estamos teniendo y estamos del lado de nosotros Capeco estamos del lado del productor sabemos bien que un impuesto a exportación iba a quedar en manos de 4 multinacionales y contra eso estamos nosotros y decimos que no puede ser ese impuesto que se pretende aplicar. Estamos en la misma línea se está mezclando ahora José quiero preguntarte esto para cerrar hoy las multinacionales tienen el 60% de la exportación así es el propio ministro de Hacienda después le había preguntado otra vez acá en la mesa me decía que a nivel internacional están viendo cómo hacer para que esas multinacionales no evadan porque supuestamente exportan me dicen por ejemplo a Uruguay a un precio y esa empresa en Uruguay es la que supuestamente exporta a otro precio ¿eso hay José? ¿eso está ocurriendo? volvemos a yo creo que estamos volvemos a mezclar lo que es el impuesto acá a nivel local y lo que se pretendió con estos dos proyectos de ley de los cuales no estamos de acuerdo en ambos proyectos con lo que puede suceder aguas afuera con estas compañías que sí tienen sede en distintos lugares del mundo pero yo le digo que en la renta que se paga acá en Paraguay la baja renta que se paga de solamente el 10% cualquiera de estas empresas le conviene más estar acá trabajando en Paraguay y tributando acá en Paraguay que estar evadiendo para pagar la renta en otro lado porque le va a salir más caro entonces eso hoy tal vez 20, 30 años atrás se podría hablar de paraísos fiscales pero estas compañías hoy están tan reglamentadas tan rigurosamente reglamentadas en todo el mundo que es muy difícil poder salir de esos paraísos los valores del flete van de 15 dólares de bajo hasta 150 encima y tienen un margen de 0 a 150 dólares por tonelada para acomodar la economía de la competencia y no pagar los impuestos y acá se sacó que está respaldado por Capeco 69% de utilidad esto es la información que se hizo circular información oficial lo he equivocado pero yo digo como no estamos todos en este país plantando a 69% de utilidad yo creo que el que no planta soja en este país entonces está errado tendría que estar acá Milcar plantando tendría que estar vos Luis si pero usted no estamos plantando marihuana porque no es para hacer eso hay evasión hay evasión en el sector de productores y también hay evasión en el sector de los agroexportadores hay un estudio que hizo el CADEP que es el estudio del doctor Dionisio Borda del Observatorio de Economía el estudio se llama la nueva base de datos de exportación del Paraguay una reconstrucción del periodo 1995-2011 que es lo que pasaba si uno miraba las estadísticas oficiales de exportación de Paraguay por destino uno veía que Paraguay exportaba granos por ejemplo a destinos como Uruguay Islas Caimán etcétera lo cual llamaba mucho la atención porque si no esos no son países que consuman en esas cantidades lo que en realidad ocurría era que muchas empresas agroexportadoras tenían filiales en paraísos fiscales entonces como no estaba reglamentado el precio por el cual había que exportar yo podía por ejemplo cerrar un contrato de venta por decir por 400 dólares y exportarlo por 300 entonces exportaban a esos paraísos fiscales luego de ahí al destino final con lo cual la renta generada que es la diferencia entre el precio que se pagó el productor y el precio por el cual se vendió al exterior esa renta quedaba en el paraíso fiscal y no en Paraguay de esa manera ya termino de esa manera regulaban el impuesto a la renta pagado en Paraguay entonces hubo evasión y sigue habiendo en el sector agroexportador y también en el sector productor y creo y con esto cierro que ambos sectores la dirigencia de ambos sectores creo que debería más bien ponerse los pantalones largos colaborar con el gobierno y ser parte de la solución y no del problema buscando siempre argumentos de cómo justificar esto en vez de buscar la solución pero no hay 12 millones de todas cortito a José para cerrar después le voy a pedir que me den más tiempo si no lo voy a poder por favor breve la Secretaría de Tributación hoy tiene en plena vigencia los precios de transferencia y el control hoy esto que dice el señor Ferreira es imposible de que esté ocurriendo aquí en Paraguay todas las firmas que están exportando están controladas desde el primer momento hasta el final de sus exportaciones y esos precios de transferencia están totalmente chequeados por la Secretaría de Tributación y le puede decir el Ministro si va a hablar después que nosotros le puede explicar cómo están funcionando esos precios de transferencia hasta acá yo les agradezco muchísimo vamos a seguir en otro programa porque realmente esto lo que demuestra es que mucho hay que debatir sobre el tema antes de tomar una decisión de impuestos lo que sea todos creemos que la gente que gane más pague más de eso se trata ahora ¿quién gana más? es la pregunta todavía no hay una respuesta les agradezco muchísimo a vosotros muchísimas gracias breve pausa vamos a cerrar con el Ministro de Hacienda todo esto que se dijo cuál es la decisión de quien tiene que tomar las decisiones junto obviamente con el Presidente de la República pausa y ya volvemos bueno vamos a hablar ahora de esto mismo con el Ministro de Hacienda Santiago Peña gracias Ministro un placer Luis muchas gracias por la invitación bueno lo primero Ministro quiero saber tu opinión ahí Amílcar Ferreira estaba pasando unos datos del Banco Mundial del BID el sector que produce granos en el país todo el sector desde el productor hasta terminar la gana de la exportación ¿no paga todos los impuestos que debería pagar hoy? no y es un problema no solamente de granos no solamente del sector agrícola este es un problema del sector agropecuario acordémonos que Limagro que estaba vigente hasta el año 2013 era un impuesto que grababa todo el sector agropecuario muy poca o una nula participación en los ingresos a partir del 2013 con esta modificación nace el IRAGRO y ahí se empieza una serie de reformas un proceso de implementación que hoy están saltando en evidencia casos como el que nos cuenta Hino Sánchez de que le descuentan a él el IVA pero le dan una boleta que él no puede reclamar para recuperar el IVA que le hicieron en la retención entonces claramente tenemos que seguir avanzando en este proceso de formalización que lo vemos en la actividad comercial en la actividad de servicios en la actividad industrial y ahora también lo vemos en la actividad agropecuaria ahora que no es simplemente un problema del sojero el que hace maíz el que planta trigo también es un problema de los que están en la cadena ganadera ahora ¿quién es el que está evadiendo el intermediario? y en este caso el que menciona a él es el intermediario que le está reteniendo el IVA después de esa retención él va a ir a recuperar del fisco si hay una exportación pero lastimosamente este productor cuando hace su presentación su declaración jurada no puede justificar esa retención para poder recuperar esa parte del impuesto vos me decías conversando en radio Santiago que esto es algo que se plantea a nivel mundial las multinacionales que en este caso tienen el 60% de la exportación de granos en Paraguay que no plantan nada o sea ellos compran y exportan evaden tienen muchas formas de evadir nosotros tenemos el mismo problema tenemos el mismo problema y de vuelta en Paraguay es muy evidente porque Paraguay es un país eminentemente agroexportador el primer rubro de exportación es producto agropecuario entonces esto tiene una relevancia importante ¿qué es lo que pasa? acá no es un problema de evasión fiscal es un problema de erosión de la base impositiva ¿qué quiere decir eso? y las grandes multinacionales ¿qué es lo que hacen? exportan a un precio inferior a lo que es el precio de mercado ¿verdad? para exportar a una jurisdicción que tiene una capacidad de cumplir reglas tributarias más exigentes entonces lo que estamos viendo es que la ganancia se lleva a otro país la ganancia que realmente es de Paraguay se está llevando a otro país algunos exportadores dicen que eso no es así que no tiene sentido porque Paraguay de por sí ya tiene una base impositiva muy baja pero vemos y ahí es donde vemos que medidas como el precio de transferencia es fundamental ¿verdad? y de tributación se está haciendo un control esa también es otra de las reformas que se ha hecho con la ley del IRAGRO donde establece el mecanismo donde tributación puede verificar expós si el precio al cual se exportó ese producto realmente está en línea con lo que son los precios internacionales a nivel internacional ¿y qué pasa si Pescasque exportó a un precio que no era el precio de mercado? la administración tributaria va a tener la capacidad de recalcular cuánto es el impuesto que tendría que haber pagado en base al precio que realmente tendría que haber sido el precio exportado es un tema que ha generado mucha controvencia hemos trabajado con el gremio ¿verdad? obviamente ellos no estaban 100% de acuerdo porque esto abre la posibilidad de que en dos o tres años pueda haber una fiscalización y se pueda identificar que se hizo una exportación a un precio de soja a 200 dólares cuando en el mercado internacional estaba a 300 a 350 por supuesto tenemos que considerar que desde el precio de Chicago viniendo hasta la finca hay todo un proceso de descuentos o premios que se van implementando ahora con relación a lo que se plantea a nivel parlamento grabar la exportación de soja o ahora creo que hay también un proyecto que habla de grabar la renta de la soja ¿cuál es la posición del Ministerio de Hacienda? ¿está en contra? la posición clara nuestra es en contra y el gobierno lo ha dicho de esto inclusive antes de que yo llegue al Ministerio de Hacienda el Poder Ejecutivo sabe Luis que al comienzo del mandato ya hubo una ley que fue aprobada por el Congreso que finalmente el presidente decidió vetar y el concepto aquí es muy sencillo no podemos nosotros grabar la exportación de un producto indiferentemente de la ganancia que tenga porque esto genera distorsiones económicas y puede tener hasta un efecto confiscatorio yo puedo estar perdiendo dinero igual tengo que pagar un impuesto así que yo creo que este elemento fue ampliamente debatido la semana pasada una reunión en la Comisión de Hacienda fue muy útil porque no solamente fue una discusión entre el gobierno y el legislativo sino también referente estuvo Amilcar también en esa reunión Ricardo Rodríguez Silvero y Manuel Ferreira y el consenso era no podemos grabar la exportación el otro proyecto que es el proyecto de incrementar el impuesto a la renta para la actividad sojera creemos que es de muy difícil la aplicación si no imposible porque es como que el día de mañana vayamos a querer grabar la renta en una casa que vende electrodomésticos solamente por la venta de las heladeras para el fisco va a ser imposible poder identificar cuál es la renta cuando que estas empresas aparte de hacer soja también hacen trigo maíz o cualquier otra actividad comercial entonces difícilmente se puede aplicar nosotros le hemos dicho a la Comisión de Hacienda que si ellos quieren pues bien tendrían que pensar en incrementar el impuesto a la renta para todas las actividades también para el Iragro pero también para el Irasis y cuál es la propuesta Santiago o sea a ver coincidimos en que no están pagando todos los impuestos que tienen que pagar hay evasión o hay erosión qué hacemos cómo hacemos para que paguen a ver Luis esto va al corazón del modelo de país que nosotros queremos el modelo de país que nosotros queremos es un país formal que tenga tasas bajas pero que todos paguen y esto es así para el impuesto al Iragro esto es así para el Irasis y es para cualquier otro tributo o sea Paraguay tiene todavía un problema enorme de una informalidad muy importante entonces tenemos que trabajar en disminuir esos niveles de informalidad y ahí tenemos que trabajar a hacer más esfuerzo en reducir la evasión impositiva que estamos teniendo lo mismo está pasando en el Iragro que es un impuesto relativamente nuevo antes del 2013 el pequeño productor no tenía la necesidad de tener un balance hoy sí tiene la necesidad de tener un balance entonces tenemos que acompañarle y estamos haciendo los esfuerzos con el señor Ino Sánchez que es el presidente de la asociación de los pequeños productores nos hemos reunido en innumerables ocasiones hemos ido al interior a proveer capacitación tenemos que seguir haciendo esto porque lastimosamente todavía ellos sufren de los abusos de estos intermediarios personas que se están aprovechando del desconocimiento en la implementación de estos impuestos no habría que buscar la forma de ser por decir más radical si vos tenés que el problema es la intermediación ¿no puede el Estado meterse en la intermediación? o sea vos tenés los acopiadores tenés los exportadores tenés los productores ok, los acopiadores son los que están en este momento evadiendo ¿no puede el Estado meterse ahí de forma más agresiva? no están evadiendo están usando prácticas abusivas donde ellos están reteniendo el IVA del productor pero nos están dando un comprobante es como lo que hoy ocurre o sea nosotros vamos yo me quedo con el IVA claro pero también si no hay prueba de que yo te pagué el IVA de que vos me pagaste el IVA pero Luis de la misma manera que un local comercial que hoy te vende con IVA pero no te pide la factura se queda con tu IVA y vos no tenés la posibilidad porque no tenés la factura por eso ahí vamos nosotros con la unidad ayer o viajada clausura los locales que nos piden factura por eso este es un problema endémico no solamente del sector agropecuario en mayor medida hoy se nota en el sector agropecuario porque un impuesto nuevo tiene dos años de aplicación tiene el IVA entonces tenemos que seguir profundizando para ir formalizando que es lo que le pasa hoy al pequeño productor le retienen el IVA él presenta su balance tiene la venta pero gran parte de lo que él compra todavía los insumos lo compra sin factura entonces necesita él ir a comprar así como hacemos todos los paraguayos que hoy cuando salimos compramos con factura porque si no a fin de año tenemos que pagar el impuesto a la renta personal y como el caso de Paraguay es 100% deducible tenemos el incentivo de juntar la factura lo mismo tiene que hacer el pequeño productor y el mediano productor todo lo que compre tiene que comprar con factura ahora él decía algo que es muy cierto por la ley 60-90 el industrial grande recupera su impuesto el que exporta recupera su IVA pero el pequeño productor al que le des cuenta él no recupera nunca su IVA lo pagó y se comió el IVA él recupera el IVA si él paga todas sus compras que hace con IVA que paga con factura él va a conversar y va a compra y va a venta y finalmente el único impuesto que él tiene que pagar es el impuesto a la renta sobre la ganancia que genera dos cuestiones finales que te iba a preguntar Santiago probablemente puede ser parte del discurso pero Nicanor Duarte Frutos expresidente decía en estos días yo no pude revisar los datos que si uno mira cuánto se declaró de importación de insumos agrícolas sobre todo agroquímicos etcétera y la cantidad de hectáreas sembradas vamos a ver que hay una diferencia brutal esto es directamente ingreso de contrabando y evasión ¿algo de eso hay? debe haber estoy seguro que sí Luis y no solamente en agroquímicos en otros productos también que entran supuestamente por entran a Paraguay pero realmente ni siquiera entran físicamente por Paraguay en el papel figura que entran a Paraguay y probablemente triangulación yo no descarto y ahí los mayores controles que está haciendo la aduana los mayores controles también que está haciendo puertos vos te acordarás que un tema que generó mucha controversia es que se unificó en un solo puerto el ingreso de todos los agroquímicos y bueno la idea era eso de tener un mayor control así que tenemos que ir apretando eso porque estos son negocios tenemos que entender que son negocios multimillonarios no en Paraguay multimillonarios en los países de la región Santiago que cambio importante radical podemos hacer al sistema tributario o sea hoy tenemos admitimos que es un sistema injusto o sea el grueso de la recaudación depende de los impuestos indirectos que es lo que el que tiene menos ingresos paga más proporcionalmente ¿verdad? ¿qué podemos hacer para hacer que esto sea más justo? y acá hay dos temas Luis uno es el tema de administración tributaria y ¿qué es la administración tributaria? que la gente pague lo que tiene que pagar ¿por qué nuestro sistema es injusto? porque el ciudadano de a pie paga el IVA en todo lo que compra pero después tenemos empresas que inventan IVA que inventan facturas cargan sus costos y pagan menos impuestos a la renta entonces el gran desbalance que nosotros tenemos para que haya más impuestos directos que son los impuestos a la ganancia es todavía la duplicación de facturas las facturas falsas el gran problema que nosotros encontramos es la duplicación de facturas y la creación de nuevas facturas para incrementar los costos o sea el gran negocio de la evasión es inventar facturas inventar facturas es el gran negocio en todos los casos de la mega evasión que hemos encontrado y el último es el de Ciudad del Este que es el más grande más de 250 millones de dólares es justamente facturas falsas ¿y por qué se inventan facturas falsas? porque yo importo mercadería subvalúo al momento de la importación entonces necesito yo compensar por esa diferencia entre el precio de compra y el precio de venta entonces compro facturas invento facturas y termino pagando una renta muy pequeña entonces los ciudadanos pagamos todos el IVA pero finalmente los empresarios que son los que tienen que pagar sobre su ganancia no pagan sobre la renta real entonces ese es un tema que es de política de administración tributaria mayores controles controles cruzados la factura virtual nadie se fue preso por el estado y hay obviamente nosotros tenemos una responsabilidad en el ámbito administrativo le hemos sancionado en el ámbito administrativo pero después el ministerio público y lo penal tienen su responsabilidad lo que hemos visto en algunos casos de que han habido sanciones pero sanciones realmente ridículas de un año y medio dos años que muchas veces son escarcelables y lo otro es un tema de política tributaria Luis que es un tema que hablamos de nuestro sistema el diseño de nuestra política tributaria es injusto el hecho de tener un impuesto que sea 100% deducible en los segmentos de ingresos más altos es un problema lastimosamente esta discusión muchas veces se ve como un deseo desde la administración tributaria de simplemente recaudar más y realmente no es yo creo que tenemos que tener un mayor debate mayor información sobre esta medida y bueno capaz que dejar a otro gobierno a otra administración que pueda avanzar pero esto es claramente un desafío que nosotros tenemos que avanzar dos cuestiones finales ya me fui dos cuestiones rapiditas uno nos estamos anteudando demasiado esta es una pregunta que se hace todo el mundo que estamos ya tomando crédito para pagar deuda nos estamos comiendo la cola para nada Luis muy por el contrario Paraguay sigue siendo el país menos endeudado de América Latina pero al mismo tiempo somos el país con mayor atraso en términos de infraestructura y para darles una idea nada más desde el año 2004 al año 2011 son los años que Paraguay registró superadifiscal el ahorro de esos años fue de 1300 millones de dólares perdón la inversión que se hizo en todos esos años fueron 1300 millones de dólares la inversión que se hizo en los últimos tres años fue de 1300 millones de dólares entonces nosotros lo que hicimos durante ocho años acumulamos superadifiscal pero a costas de no haber invertido entonces no nos sirve de nada tener superadifiscal si Paraguay tiene niveles de atraso en infraestructura enormes entonces estamos invirtiendo más por supuesto que estamos invirtiendo más seguimos siendo el país menos endeudado de América Latina y tenemos espacio para poder hacer inversión por supuesto que esa inversión tiene que tener un retorno económico un retorno social alto para que se justifique y para que el día mañana pero no existe país en el mundo que pague las deudas en cero por ciento que no tenga deuda porque esto es una inversión intergeneracional yo no le puedo condenar a esta generación que pague la inversión que hizo la generación anterior entonces no podemos nosotros pretender si yo no hago las inversiones ahora y simplemente me dedico a pagar la inversión que se hizo para la ruta por ejemplo la ruta tras Chaco se hizo hace 30 años ahora tenemos que pagarla perfecto y que hacemos con las necesidades que tenemos hoy por eso no existe país y por eso hoy Paraguay sigue siendo por un lado el país más atrasado en infraestructura y por el mismo lado el país con menor nivel de deuda entonces estamos lejos el Ministerio de Hacienda el fiel custodio de que haya una sostenibilidad de las cuentas fiscales tenemos modelos de proyección de deuda tenemos modelos de sostenibilidad de deuda y todos nos indican ¿verdad? internamente y de manera internacional que el nivel de deuda es extremadamente manejable que hay que entender que no es solamente el Fondo Monetario el Banco Mundial acá tenemos tres calificadores de riesgo que miran con un ojo clínico la situación de Paraguay tenemos más de 500 inversionistas que invierten en nuestro bono soberano ellos son los que tienen el mayor interés de saber que la deuda se va a pagar o se puede administrar esta deuda entonces hay un escrutinio que Paraguay nunca tuvo yo creo que esa es la principal garantía Ministro tengo que cerrar te quiero comprometer tenemos que hablar pendiente la reforma del sistema tributario cómo gastamos la plata cómo gasta el Estado la plata cómo gastamos te quiero comprometer totalmente yo creo que tenemos que tener ese debate en el tema del gasto un dato muy puntual Luis los primeros cuatro meses de este año el crecimiento del gasto salarial es de medio por ciento nunca nunca en la historia vimos eso siempre inclusive en los años de supervivencia fiscal el crecimiento de los salarios era cercano al 20% en promedio se está haciendo un esfuerzo enorme y eso implica que el aumento en recabación ya no se va más a salario como se iba antes hoy se está yendo a salud a educación programas sociales ministro muchísimas gracias muchas gracias Luis nos encontramos el próximo martes chao políticamente incorrecto fue presentado por Tigo 4G LTE la red más grande y poderosa del país